Escúcheme, doctor Tazano, esto es una urgencia. Sí, lo necesito aquí, inmediatamente, a usted en persona. No, no a ninguno de sus practicantes, a usted. Está bien. Gracias por entender. ¿Qué te dijo? Que no puede venir, está muy ocupado. Ay, Miguel Ignacio. ¡Estoy aburrida! Alguien nos tiene que sacar de acá, por favor. ¿Qué pasa si tu ex suegra me manda a Santa Mónica? Claro, pero ¿cómo no? Pero ¿cómo no me acordé antes? El doctor Peña, él sí me va a entender. Señor policía, necesito hacer una llamada más, por favor. Gracias. Miguel Ignacio, soy claustrofóbica. Sin media hora no me sacan de acá. Aló, aló, doctor Peña. Sí, esto es una urgencia. Sí, he sido arbitrariamente metido en una cárcel. Sí, sí, necesito que venga. Sí. Ya, ¿pueden salir? Disculpe, no entendí lo que dijo. ¡Ya estamos libres! ¡Venga, apúrate! ¡Está libre! Padrino Cebo, padrino Cebo, padrino Cebo. Padrino Cebo, Padrino Cebo, Padrino Cebo... Señor Raúl, ¿me podrá dar una achutadita? ¿Achutadita? Ayutadita, sí. Monedita. Para no desbraudar a los invitados con eso del Padrino Cebo. Ah, sí, acá tengo una monedita. Los camperos solapas, solapas. No arroches, no arroches. Caliente. Ahí está. Ahí está. Acá, allá. Sí, sí, sí. Padrino Cebo, Padrino Cebo, Padrino Cebo... ¡Papadrino Cebo, Padrino Cebo, Padrino Cebo! ¡Bravo! ¡Felicidades! ¡Buenas Feli! ¡Buenas felicidades! Lo veo y no lo creo. El Félix es padrino del platanito. ¿Qué dicen, muchachos? ¿Nos volamos a la fiesta? Viviana es buena gente, pero algo especial. Después nos dicen colones y... Acá con nuestra chela estamos bien, muchachas. ¡Salud! ¡Salud! ¡Ay, la Franchica no contesta! Lucifer, ¿es a mi papá? ¡Ay, me olvidé de contarle! ¿Contarme qué? ¡Su papá está preso! ¡Ah, casi me la creo, Lucifer! Por culpa de tu nona. Y del lloroncito ese que tu madre tiene como psicoloco. He estado más de una hora en un calabozo horrendo como si fuera un delincuente. ¿Ah, tú tampoco fuiste al bautizo de Gabito? Yo me fui a pasear con el de Francesca y se me pasó la hora por completo. ¿Me ha ahijado? Estoy en deuda con él. A veces no entiendo absolutamente nada. Félix va a ser un muy buen padrino para tu bebé. Sí, lo cierto es que yo también cuando lo escuché hablar de esa manera tan tierna de Gabito, dije, ¿por qué no? ¡Ay, por Dios! ¡Que hable el padrino! Sí, que hable. ¿Hablo? ¡Que hable! Yo hablo, no hay problema. Bueno, señor Raúl, señora Viviana, yo en verdad estoy muy emocionado. Jamás imaginé ser el padrino de Gabito. Sí, le voy a querer como un hijo. Y espero que cuando sea grande, también estudie en el Instituto Superior Tecnológico. Felicita Victoria del Campo y Fiberola de Carnes Carrillo de Tarapoto. Más conocido por sus iniciales, el IST, el JVDC y el JVDC de Tarapoto. ¡No sé qué, mi instituto! ¡Aló! ¡Ay, Manu! Estoy en el bautizo del hijo de la Vivi y el Raúl. ¡No! ¿Cómo se te ocurre? ¿Cómo te voy a dar a cantar el Taxi Churro ahorita? Más bien, tengo una idea. Después voy a tu casa, ¿ah? Y te lo canto en vivo y en directo. ¡Ay, ya, ya! Las cosas no pudieron salir mejor para ti, Vivi. ¿Para mí? ¿Por qué dices eso? Porque mi Ignacio no va a ser padrino de nuestro hijo. Fíjate, no quiero volver a escuchar el nombre de ese tipo en esta casa. Es más, ni siquiera quiero verle la cara. ¿Te quedó claro? Sí, claro. Ya, foto con los padrinos. ¡Foto! ¡Piter! ¡Piter! Un ratito, vamos a aprovechar de hacer... ¡Shh! 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 Miguel Ignacio, no sabes el día de loco que he tenido. Gracias a Dios y por suerte estoy en libertad. Y todo gracias a Francesca Maldini. Dime, Raúl, ¿para cuándo propusiste el bautizo? ¿Qué pasa, Raúl? ¿Por qué me miras así? ¿Cómo es que te ocurre venir a nuestra casa después de lo que hiciste, eh? Por favor, Raúl, ¿le puedes decir a Yoko que no se meta? No le faltes el respeto a mi esposa. Además, tiene razón. Tú mismo, mi hijita, que estabas preso. Por supuesto, estaba preso. Estuve preso por una hora en un calabozo. Pero estuve preso, Raúl. Mira, yo sé que has postergado el bautizo de Gabito por mi culpa. Pero no te preocupes. Yo voy a correr con todos los gastos. Ya el padre... ¿Cómo se llama? Padre Manuel. ¿El padre Manuel ya te dio una nueva fecha? No hay nueva fecha, Miguel Ignacio. Bueno, no hay problema. Yo voy a coordinar con el padre... ¡Manuel! Para que nos dé una nueva fecha. ¿Estuviste preso o se te olvidó completamente la fecha del bautizo? Estuve preso, Raúl. Yo te avisé. Y tú no me ayudaste, mal amigo. Uy, encima tienes el descaro de llamarlo mal amigo. Por favor, Raúl, dile a Yoko que no interfiera. Te he dicho que no ofendas a mi esposa. Además, tú sabes muy bien que yo me metí en muchos problemas con Viviana para que tú seas el padrino de Gabito. Es verdad. Puse en riesgo mi matrimonio. Gasté el dinero que no tenía para comprar regalos para Gabito en tu nombre. Y tú me sales con la excusa ridícula de me metieron preso. Me metieron preso. Raúl, nosotros somos amigos. Estaba viniendo para acá. Y tuve un problema con la ley por un idiota que... Pero para qué entrar en detalle, Raúl. Sí, claro, ¿no? Por favor. Miren la sorpresa que tenía preparada para mi ahijado. ¿Qué sorpresa? ¿Qué? ¡Cachinchina! ¡Adelante! Buenas noches, damas, caballeros, público televidente, amigo, radioescucha, youtubnauta, cibernauta y astronauta. Déjenme presentarles. Mi nombre es Cachinchina. Y seré el animador de su bautizo. Sí. Bueno, ustedes deben ser los afortunados compadres de su compadre, ¿no? Miren, déjenme felicitarlos porque Miguel Ignacio es una gran persona. Sí, tiene un gran corazón. Adora a su hijo. Sí, bueno, y ahora hablando de padrinos, déjenme contarles un chistecito que dice así. Miren, dicen que había un espermato... Sí, 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 basta, por favor, ¿sí? Basta. Raúl, ¿qué pasa? ¿Qué te pasa a ti, Miguel Ignacio? ¿Crees que porque me traes un payaso yo te voy a perdonar tu olvido? No, señor. Y te voy a pedir una cosa. Que te vayas de esta casa y que nunca más vuelvas a poner un pie aquí. Raúl, no te dejes llevar por la calentura del momento, ¿sí? Si no quieres escuchar los chistes del payaso Cachinchina, no hay problema. Cachinchina, por favor, espéreme afuera. Pero usted me contrató por dos horas y a mí me gusta cumplir hasta el último minuto de mi show. Bueno, ya, después me cuentan los mejores chistes de tu repertorio, pero ahora espérame afuera. Muy bien, ya se fue el payaso. ¿Qué te parece, Raúl, si ahora nos relajamos un poco y nos tomamos un par de tragos, ¿sí? Joco, nos puedes servir unos huestos. Te he dicho que no le digas así a mi mujer y no necesito tomarme un trago. Lo que necesito es decirte unas cuantas cosas a la cara. Sí, sí, sí. Yo pensé que era importante para ti ser padrino de Gabito. Lo es. Pero has demostrado con hechos que te importa un pepino. Raúl, no hables así. Entonces, ¿por qué lo dejaste plantado el día de su bautizo? Ya te he dicho mil veces que estuve en un calabozo, Raúl. Por poco me mandan a un penal de máxima seguridad. Hubieras pensado en tu ahijado antes de meterte en problemas. Bueno, está bien, está bien, tienes razón, Raúl. Pero seguimos siendo los mejores amigos, ¿no? Éramos los mejores amigos. Pero Gabito necesita un padrino. ¿No se puede quedar solo con Melival? Gabito ya tiene un padrino. Tu papá no va a durar mucho tiempo, Joco. ¿Dejar de matar a mi papá? No es mi papá el padrino, ¿ok? Sí. ¿Entonces quién es? Félix. ¿Qué, Félix? ¿El gato? El guachimán. ¡Ja! 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 No estás hablando en serio, ¿no? ¿Ves que me estoy riendo? Miguel Ignacio. Félix es el nuevo padrino de Gabito. ¿Acaso te volviste loco, Raúl? ¿Pusiste a Félix de padrino? Sí, ya lo hice y creo que fue la mejor decisión. Sí, yo también creo lo mismo. Pero si Félix no tiene dónde caerse muerto. Por favor, recapaciten, Viviana, Raúl. Imagínense que suceda una desgracia. Por Dios, tocó madera. Dios no lo quiera, pero ¿ustedes creen que Félix va a poder apoyar los gastos de Garrito? Nosotros no pensamos en desgracias. Eso, nosotros no pensamos en desgracias. Viviana, nadie está libre de una desgracia. Miren bien lo que le pasó a Grace. En eso tienes razón, Miguel Ignacio. Nadie está libre de caer en desgracia. Raúl, ¿qué le vas a estar creyendo a ese? Sí, sí, Félix es el padrino perfecto, sí. Puede ser que no tenga dinero ni dónde caerse muerto, pero quiere mucho a nuestro hijo. Y en el supuesto caso de que Viviana y yo caigamos en desgracia... Sí, no, tócame ahora. Estoy seguro que Félix sabrá sacar adelante a su hijado. Sí, eso es. Así, con optimismo. Optimismo. Raúl, piensa bien lo que estás diciendo. La decisión está tomada, Miguel Ignacio. ¿Es tu última palabra? Sí. De acuerdo. La mía también, por si acaso. Pero que conste, Raúl, que esto me duele más a mí que a ti. Y nunca te lo voy a perdonar. Macho, ¿no? Eh, ahora me voy a un besito, ¿no? Pero me dice. Estoy aburrida, me vas a matar. No sabes otro, truco, estoy aburrida. ¿Qué pasó? Ya lo bautizaron. ¿Sin ti? No puedo creerlo. Raúl se dejó manipular por Yoko. Ya no soy más el padrino de Davito. ¿Y ahora quién es? ¿A dónde vas? Voy a recuperar lo que es mío. Ven acá. Ven acá. ¡Sin ti, Ignacio! ¿Qué pasa? ¿Por qué me has traicionado, Félix? ¿Por qué aceptaste ser el padrino del hijo de Raúl? Bueno, mi compadre Raúl y mi comadre Viviana me lo pidieron. ¡Pero yo iba a ser el padrino! ¡Pero ahora soy yo! Devuélveme el padrinazgo. ¿Qué? ¿Yo no puedo hacer eso? Por supuesto que puede, Félix. ¿Cuánto quieres por dejar de ser el padrino de Davito? ¿Cuánto dijo? Lo siento, señor Miguel Ignacio, pero yo no dejaré de ser el padrino de Davito, aunque me ofrezca todo su dinero. ¡Suscríbete al canal!